Diez minutos antes de las ocho de la noche lo presentamos a él como cada viernes infantable, Omar Cano. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos un antes y un después. Hoy tenemos un antes y un después. Eliana Reisenauer, que me ha obsequiado este libro, que ella aparte escribe. ¿Cómo se llama Mundo Literario? Mundo Literario, sí. Autora de semifinalista del Centro de Literario Internacional, Nuevo CEDER 2010. Bueno, ahora lo mostramos. Mientras la vemos a ella que está... Vemos imágenes en el salón, el cabello con un largo pasando los hombros, el castaño oscuro. Bueno, en ella decidimos hacer un cambio importante en el corte, pero no alterar demasiado el color. Hicimos trabajos así puntuales de coloración en algunos lugares para darle detalles y trabajamos en un corte moderno, que está en moda ahora, que son cortes dentro de las líneas de los carrés, en todas sus formas. Vemos ahí las mechas así puntuales que yo te dije en tonos cobrizos sobre el oscuro, queda espectacular. Y el corte que realmente la cambió totalmente porque es una línea mucho más corta de lo que ella en realidad pensaba que le iba a quedar. Muy bonito, muy lindo. Un cambio para ella importante. Y bueno, definimos totalmente una línea. Y atrevido, importante y atrevido. Se animó. Se animó a cambiar. Bueno, pero no cambiamos tanto el color, porque como te digo, puntualmente hicimos un par de mechas con papel y logramos un tono de cobre precioso. Y bueno, ahí vemos como en el antes y el después como cambió totalmente y como definimos un estilo en ella. Qué grande, qué buen cambio, qué buen resultado. Y me imagino la alegría de... Feliz, sí, feliz. ...de la participante. Dame que muestro el libro, la tapa del libro para que la gente lo vea. Gracias. Mundo literario, entonces, aquí están incluidos sus trabajos. Tres o cuatro trabajos de ellas, sí. Ajá, es el tomo dos. Felicitaciones a entonces... ¿Zulma me dijiste? Eliana Rezinahua. Eliana, gracias Eliana. Gracias Omar, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.